¡Suscríbete! 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 Dale ahí, dale ahí, que ellos son los que saben. Corte de bolo, el que acá es corte de bolo, el cerról. Ahora vamos a ir a la rama donde están todos los diablos y los mañiles. Donde el diablo sale prendido. Ahí es que suena. Ahí es que la puerta es revuelta, es rabo. Vamos, tío, válme de esto, indúte. Tranquilo. El hombre de la trompeta. Ese soy yo. Ese es el hombre de la trompeta. Paúl, Paúl. Ay, mi madre. Fijaos para acá, que va a durar. Para que tú veas. Cuidamos a la gente. Yabra, yabra. Corte de bolo prendido. Yabra, yabra. Pasada, no tiene que decirle. ¿Qué es con qué? Acá por Pilo, dilo. Ay, mi madre. Después de Dios, no lo entiendo después de Dios. ¿A qué? Por el lujo mayor. Es el cabecilla y el balón del cementerio. Es un hombre. Y este es el plazante. Eso es el que manda. Cabecilla y el balón del cementerio. Pues de Dios. Cabecilla y el balón del cementerio. Vamos a llegar aquí ahora. Fijaos. Abriendo allá. Abriendo allá. ¿Me llegó el gato? ¿Me llegó el gato? ¿Me llegó el gato? ¿Me llegó el gato? Claro. Ángel, ángel. No lo se me ha pasado. No lo se me ha pasado, gente. Vamos a ver cómo estamos. ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegamos? Vamos, vamos. Vamos. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! Vamos, gente. ¡No! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Fue la policía! 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 ¡Fue la policía ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Lo que nunca he visto es una realidad estamos cumpliendo cumpliendo con compromiso de verdad y todos aquellos que quieren su compromiso pasar con el impacto para que todos salgan a frente. Bro, vamos, vamos. Señores, lo dijo, lo dijo. Dilo, bro, ven, 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 dilo. ¿Por qué venimos hoy? ¿Por qué venimos? Este es una barriga. ¿De verdad? Esta puñota es un pedaño. Señores, inclusive paguen esto. Lo digo el potesto. Ay, mi madre. Este es el clima que se está viviendo directamente de cortebolos para el mundo. Salud, su salud. ¡Y listos! ¡Oh, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! ¿Qué le queda a la decisión? ¡No, señor! ¡No, señor! ¡No, señor! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.